...años que tiene solamente la experiencia de un partido en el primer equipo, así es que obligado por la necesidad y por la enorme cantidad de bajas. Allá va el West Ham, trazo para Fornals, Fornals prepara, ¡punto! ¡Drooo! ...porque en lo deportivo este gol es histórico, pero en la vida personal obviamente no hay muchas circunstancias que en este momento tengan contento a Yarmolenko y ahí se reflejó claramente con esa situación. Está perfectamente habilitado en el momento del contacto de Pablo Fornals, ya no le logra dar salida con ese manotazo el guardameta Yacin Bono, se la deja servida, acomodado a la pierna izquierda que es su perfil natural, no tiene más que darle el pase a la red Andrilla Yarmolenko que ingresó como un revulsivo y lo termina.